¿Crees que lo sabes todo sobre Whatsapp? Posiblemente sí, aunque siempre hay cosillas que se nos escapan Truquinos con los que sacarle todavía más partido a la aplicación más importante de nuestra vida casi Trucos como por ejemplo poner el modo oscuro en Whatsapp evitar que nos metan en algún grupo y el que más te va a gustar de todos leer mensajes borrados ¿Quieres conocer todos estos trucos? Son concretamente 7 Pues mira Hola que tal, muy buenas Bienvenidos, bienvenida un día más aquí por supuesto a Urban Tecno a un nuevo tutorial de trucos que sé que os gustan sobre Whatsapp que ya sabéis que hemos hecho unos cuantos sobre esta aplicación así que por eso estoy seguro que estos nuevos trucos te van a venir genial porque la verdad que son trucos muy pero que muy chulos No sin antes decirte que este vídeo está patrocinado por Roborock que acaba de lanzar un nuevo aspirador concretamente el S6 así que si odias eso de tener que fregar y barrer que a mí me pasa bastante te animo a que le eches un vistazo te lo dejo por aquí arriba a este Roborock S6 que probó mi compañero Pablo es uno de los mejores robots aspirador calidad precio tiene mapa de la casa puede fregar totalmente inteligente gracias a su aplicación y a sus sensores y en Fnac atención tienes una super oferta hasta el día 24 de noviembre de casi 100 euros de descuento brutal el mejor regalo incluso para ti mismo estas navidades así que échale un vistazo porque también te dejaré el enlace en la caja de descripción el primero de ellos te va a servir para saber quién tiene guardado tu número de teléfono para salir de dudas si alguien o no tiene guardado tiene almacenado tu número en la agenda y lo vamos a saber de una manera muy sencilla para eso S6 vas a tener que crear una lista de difusión en la que vas a tener que enviar un mensaje así que crea esa lista con los contactos o con el contacto que quieres saber si tienes guardado tu número o no tendrás que enviar un mensaje a través de esa misma lista y comprobar la información de lectura de dicho mensaje ya sabes tienes que mantener el pulsado el dedo sobre dicho mensaje para saber quién ha leído el mensaje que acabas de escribir dicha información como ya te digo va a contener la lista de todas las personas que lo han recibido incluyendo los números que no tenemos en nuestra agenda pero que al haber marcado todos los contactos lo han recibido y por tanto lo han leído cualquier número que no conozcamos pertenece a esa lista de personas que tienen nuestro número de WhatsApp sin que tú lo sepas o al menos tenías dudas sobre si tenían o no guardado tu número así que te va a ayudar estoy seguro este truco el segundo truco te va a venir muy bien para evitar que nos incluyan en grupos que realmente no queremos ya sabemos que es una de las cosas que menos nos gustan de WhatsApp el tema de los grupos es muy fácil entrar pero muy difícil salir así que si quieres evitar que tu primo tu suegra tu cuñado te meta en grupos que no quieres este te va a venir muy pero que muy bien para eso tienes que entrar en los ajustes de WhatsApp y concretamente en el apartado de cuenta y privacidad ahí encontrarás el apartado de grupos donde vas a poder establecer quien puede añadirte a los grupos todos tus contactos o tus contactos excepto algunas personas que son aquellas que tienen mucha facilidad de meterte en grupos que realmente no quieres también vas a poder seleccionar a todas las personas de tu agenda para que nadie te agregue a ningún grupo que es otra posibilidad podrían haber incluido también esa opción de que nadie nos pueda añadir algún grupo hubiese sido mucho más sencillo pero bueno es lo que tenemos estoy seguro que en un futuro tendremos también esta opción ¿qué pasa si alguien nos quiere añadir a un grupo? bueno pues a esa persona lo que le va a aparecer es un mensaje de que no es posible incluirla en el grupo y a ti lo que te va a llegar va a ser un mensajito de que te invitan a dicho grupo vas a tener tres días para aceptar o no entrar a ese mismo grupo pero previamente vas a poder ver quienes están en ese grupo y de que se trata el grupo en cuestión así que te va a ayudar a decidirte si quieres entrar o no así que ahí ya está tu libertad de si quieres entrar o no en ese grupo pero bueno espero que te ayude también este truco el tercer y cuarto truco es para establecer un modo oscuro también en Whatsapp en iOS lo vas a tener un poquito más fácil porque ya está ese modo oscuro en la última versión en Android depende de la versión que tengas en tu dispositivo que versión de Android tienes si tienes Android 9.0 vas a tener que activar ese modo para desarrolladores para ahí encontrar esa opción para ese modo oscuro de esta manera todo el sistema se pondrá en ese modo y también tendrás en Whatsapp en este modo oscuro así que lo vas a poder tener en Android 10 en la última versión si tienes si tienes la posibilidad si tienes esa suerte de poder disfrutar de Android 10 vas a poder ya establecer este modo oscuro de una manera mucho más sencilla porque tan solo tendrás que entrar en los ajustes y encontrar ese modo oscuro de esta manera también se te va a establecer todo la interfaz de tu móvil en ese modo oscuro y vas a poder ver Whatsapp en este también modo oscuro madre mía las veces que he repetido lo de modo oscuro pero bueno vamos con la versión web que también es posible hacer este modo oscuro de una manera mucho más sencilla ya sabéis que para acceder a esta versión web vas a tener que ir a los ajustes de tu propio dispositivo y encontrar en los ajustes esta opción de versión web que vas a tener que escanear en tu dispositivo móvil en la web de Whatsapp web y ahí vas a poder ver bueno pues en pantalla en el navegador tus contactos tus chats de Whatsapp ahí vas a encontrar una opción que te va a permitir también establecer este modo oscuro en Whatsapp web un iconito que vas a encontrar en la parte superior derecha que parece de Batman bueno pues si pulsas en ese icono vas a encontrar bueno vas a ver como se te va a cambiar todo la interfaz de Whatsapp web y lo vas a ver todo en esta modalidad más oscura y mucho más cómoda de ver quizás y llegamos al quinto truco que estoy seguro que estás deseando conocer que es el de recuperar mensajes borrados de Whatsapp el coraje que da eso de que alguien ha escrito un mensaje y cuando vas a leerlo lo ha borrado y te quedas con las ganas de saber que es lo que ha escrito bueno una de las formas para leer estos mensajes es muy sencilla tan solo tienes que desplegar el centro de notificaciones porque ahí posiblemente puedas leer este mensaje en cuestión pero si no te queda otra si no lo has podido hacer porque ya has entrado en la notificación y ves que el mensaje se ha borrado no lo vas a poder leer bueno pues vas a tener la ayuda de una aplicación que te va a permitir precisamente esto leer mensajes borrados una aplicación disponible por cierto en Android no está disponible para tu dispositivo iPhone pero bueno esto es lo que hay tan solo tendrás que descargar esta aplicación que por cierto es gratuita te voy a dejar el enlace de esta misma aplicación en la caja de descripción su nombre es Wamr es un nombre un poquito raro pero bueno ahí tienes la aplicación muy pero que muy sencilla de utilizar eso sí decirte que para poder bueno pues aprovechar esta aplicación vas a tener que habilitar archivos multimedia y también el lector de notificaciones en tu móvil vas a tener que entrar en los ajustes lo hace de una manera sencilla la propia aplicación cuando la inicies por primera vez así que esto es muy pero que muy sencillo una vez hecho va a ser muy fácil recuperar esos mensajes que se hayan borrado tan solo tendrás que tener esta aplicación ahí y una vez que recibas un mensaje y que posteriormente se ha borrado Wamr si se dice así va a recuperarlo y lo vas a poder leer en forma de notificación así que lo vas a poder leer de una manera muy fácil ese mensaje borrado ya ves es muy sencilla de utilizar y muy pero que muy práctica así que estoy seguro que te va a venir muy bien atención que vamos con el sexto grupo y también tiene que ver con los grupos porque si hay otra cosa que nos da mucho coraje del tema de los grupos es que nos cambien el nombre constantemente y suelen ser las mismas personas pero bueno que le vamos a hacer vamos a evitar que al menos aquellos grupos en los que somos nosotros administradores nosotros o nosotras vamos a evitar que alguien un tercero nos cambie el nombre del grupo ¿cómo vamos a hacer esto? bueno pues tan solo tenemos que entrar en aquel grupo en el que queremos evitarlo y entrar en los ajustes del propio grupo ahí vamos a encontrar el apartado la opción de editar info del grupo y ahí vas a poder establecer quien puede cambiar el asunto icono e incluso la descripción del propio grupo es decir si lo pueden hacer todos los participantes o solamente aquellos administradores es decir tu caso si eres administrador de este mismo grupo séptimo y último truco vamos a blindar whatsapp para que nadie para que un tercero si eres de los que sueles dejarle el móvil a una tercera persona evitar que entre en la aplicación sin tu permiso que ya sabemos que ahí en whatsapp tenemos mucha información personal y privada que no queremos que nadie lo lea bueno pues para eso tan solo tenemos que entrar en whatsapp no vamos a tener que no vamos a necesitar ninguna aplicación de tercero y luego vamos a encontrar esta opción dentro de los ajustes en el apartado de cuenta y finalmente en el apartado de privacidad al final de todo vas a encontrar esta opción de bloqueo con huella dactilar y aquí vas a poder habilitar esta opción que te va a permitir desbloquear el dispositivo esta aplicación de whatsapp mediante el sensor de huellas si activas esta función tal como dice deberás usar el sensor de huellas para poder abrir whatsapp incluso podrás contestar llamadas cuando whatsapp este bloqueado vas a poder establecer si quieres que lo haga inmediatamente es decir que una vez que te salga vuelvas a tener que poner el dedo en el sensor de huellas o bien hacerlo después de un minuto o después de 30 minutos que es lo que tengo establecido yo en mi caso la verdad es que es muy pero que muy útil este séptimo y último truco y hasta aquí estos truquinos ¿conoces alguno más? dímelo en los comentarios y si te ha gustado este tutorial de recopilatorios de trucos sobre whatsapp espero que me lo agradezcas con un gran like con un gran me gusta que ya sabes que no cuesta nada por aquí mis queridos te dejo otro vídeo de trucos que también te pueden servir y nada más muchas gracias hasta la próxima nos vemos en el canal chau 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 chau